¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy, pero que muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de nuestra serie con el Walls. Muchísimas gracias a todo el apoyo que tuvo el primer episodio. Está teniendo más o menos un promedio de mil visitas por día. Tiene más de 350 likes el video. De verdad, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Tiempo de fichajes, tiempo de copita también europea, tiempo de esta copita que no nos interesa mucho, aunque nos da un poco más de dinero, así que vamos a intentar hacerlo de buena manera. Por ejemplo, aquí ganábamos el segundo partido, por lo que podríamos permitirnos simular o jugar el siguiente encuentro. Estamos viendo los jugadores que voy a poner a vender, que son Doherty, que son Saiz, que era Donati, pero Donati no puedo, así que voy a intentar meterlo en algún tipo de intercambio y meter a Bennett. Estos serían, luego, Cuadi, estoy entre sí, no, porque, no sé, déjenme si sí lo vendo, porque es el capitán actual del equipo, bueno, de la realidad. Y aquí, pues, no sé, como que no me gustaría tanto venderlo, aunque por stats es súper lento, tiene 40 y pico de ritmo nada más. Entonces, quizás sería bueno venderlo también y sacarle algo de dinero o intercambiarlo, obvio, y ahorrarnos un buen sueldo. Como decía, periodo de traspasos, ganamos el otro partido, así que estamos en semifinales de la copita esta. Periodo de fichajes y el primer fichaje que vamos a tener es el mediocampista del Bayern Múnich, portugués, un portugués más, sí, un portugués más al equipo, pero es que está lleno de portugueses. Y, pues, también le agrega ese toquecito de realismo. Renato Sánchez ya estuvo en el Swansea, no le pudo ir bien, estuvo a préstamo, eso sí. En el Bayern pongamos que aquí no iba a tener muchas oportunidades, así que llega Wolves, llega Nuno y le dice, vente para acá, acá te podemos dar muchísimos minutos y puedes retomar ese nivel hermoso, precioso que tuviste en la Eurocopa que terminó ganando Portugal. Ofrecíamos 8 millones al principio, nos decían que 11.900 y el 10% de su cláusula. A mí me parecía bastante exageradito, así que empezamos a negociar un poquito, intentar bajar un poquito las pretensiones del Bayern Múnich, que como digo, es un fichajazo a mi parecer. Yo lo puse como opción y a ustedes les encantó, fue el mediocampista más mencionado, incluso por encima de Héctor Herrera, que Héctor Herrera era buena opción, no se los niego, pero era bastante más caro. O sea, a pesar de que se le terminara el contrato, estuve ahí medio viendo, estuve incluso, me metí a la negociación y me pedían 18 millones, o pude haber bajado quizá un poquito más, pero alrededor de 18 millones. Y prefiero traerme a un muy joven, que va a empezar desde la banca, porque está Joao Moutinho y está Rubén Neves, ambos portugueses también en el mediocampo. Así que, poquito a poco lo vamos a ir llevando, va a entrar ahí de revulsivito, para ayudarnos a contener más los partidos seguramente, o lo que requiera el partido. A mí, como digo, me parece muy buen fichaje, a ustedes también les pareció definitivamente, porque fue el mediocampista más mencionado en los comentarios, les gustó la idea, y me gusta muchísimo que cuando doy ciertas ideas, ustedes las confirmen, por así decirlo, le den el visto bueno, y así pues, no sé, como que entramos más en conjunto todos. Va a llegar por cuatro años, va a ser importante en la plantilla, así que debemos darle bastantes minutos. Tiene Real Face, que es otra de las cositas que siempre me gusta muchísimo en los FIFA, tener jugadores con la cara real, con la cara hecha. No va a tener cláusulas, va a venir cobrando 36.000 libras esterlinas, y una prima de fichaje de 320.000. Aceptamos, por lo que tenemos otro nuevo fichaje. Raúl Jiménez ya llegó, como recordarán. Así que, ¿vamos por otro o qué onda? Bueno, vamos por otro. Otro de los centrales que también gustó bastante, que también les pareció muy buena la idea, es Mason Holgate, el central de 21 años, 76 de media. Ya, como estamos viendo, son jugadores jóvenes, con un potencial bastante interesante, pero que no son para nada baratos, a pesar, para nada caros, perdón, a pesar de su gran media, porque tiene 76 y tiene 21 años, como digo, un central muy interesante, 1.84, 1.86, por ahí mide. Me piden 10 millones, y 10 millones me los puedo permitir perfectamente. Como digo, es un fichaje muy, muy interesante. Este también les gustó bastante en los comentarios. Me dijeron, sí, de central a Holgate, de central a Holgate, desde el FIFA pasado ya me lo venía recomendando mucho. Así que ahora yo planteé la opción, y sí que les siguió gustando, y me dijeron, tráetelo, porque es un central muy bueno, que no es súper rápido, pero no es para nada lento, y que encima te puede crecer muchísimo. Así que segundo fichaje, Mason Holgate, estamos en la negociación, estamos intentando traernos lo del Everton, bajan sus pretensiones hasta 8.800, por lo que nos va a salir bastante baratito, muy cerca de su valor actual. Ya saben que normalmente, pues, el valor actual, si son jóvenes promesas, muy, muy prometedores, se lo suelen subir muchísimo, y no. Lo vamos a traer al final por 8.200.000. Hubo varias opciones de centrales, pero en su mayoría eran mexicanos, tampoco se podían fichar, porque me decían muchos Carlos Alcedo, me decían Néstor Araujo, me decían Diego Reyes, todos jugadores que no se pueden fichar, y que aparte, creo que hay opciones muy interesantes, como es el caso de Mason Holgate. Así que, bueno, va a llegar por 5 años, el contrato de 5 años, sin cláusula de rescisión, vean, 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 vean Real Face también aquí, muy bien hechecita su cara, por cierto, creo que tiene un muy buen moldeado. Así que, termina aceptando 40.000, nuevo fichaje. Dos grandes fichajes, muy buenos fichajes, pero vamos a verlos en acción, vamos a vernos en el partido de Estadio Clásico, contra el Marítimo de Portugal, por cierto, también respecto a fichajes. Vean los videos, yo les dije en el primer episodio, que lo que más me gustaba de este equipo, eran los jugadores por banda que tenían, y los jugadores que más me recomendaron ustedes, eran jugadores por banda. Entonces, si me gustan mucho los jugadores que tiene de banda, no voy a fichar más jugadores de banda, no voy a fichar a Diego Lainez, por el simple hecho, y quiero que quede clarísimo, por el simple hecho, ya que lo tenemos en el América, lo tenemos ahí desarrollándolo, luego, si lo vendemos en el América, dentro de dos temporadas, a lo mejor podríamos verlo aquí, pero yo quiero que ustedes vean más jugadores en el canal, que no termine yo fichando siempre a los mismos jugadores, y sea un canal muy monótono, porque siempre va a ser los mismos fichajes, y siempre van a ver a los mismos jugadores, y yo también siempre voy a probar a los mismos jugadores, entonces, hay que darle variedad, hay que intentar probar a jugadores que tienen la plantilla, hay que intentar traer fichajes que quizá no son muy mencionados, y todas estas cositas para darle un poquito más de vida, un poquito más de variedad, como decía justamente, al final en este partido iba a ser buenas opciones, pero el vídeo se me iba con el resumen de los dos partidos, hasta 24, 23 minutos, así que decidí cortarlo, empatamos en los 90 minutos, y nos vamos directamente a la tanda de penales, no me esperaba tanda de penales, pero aquí va a haber tanda de penales, como digo, se iba demasiado largo el vídeo, así que decidí cortar, Raúl Jiménez en el primero, lo hace de manera perfecta, como prácticamente siempre en la realidad, aunque ya ha fallado por ahí un par, costa contra Rui Patricio, intenta hacer ahí una alopanenca, pero Rui Patricio estaba muy atento, luego Iván Cabaleiro, otro portugués más en el equipo, es que parecemos la selección portuguesa, pero así están, la realidad no es que yo los haya comprado a todos, simplemente a Renato de hecho, venía Dani, y otra vez Rui Patricio, el camiseta número 10, no puede con nuestro portero, pero el camiseta número 10 de nosotros, intentará hacerlo con el suyo, pero tampoco puede, los 10 no completaban su penal, no lo concretaban, más bien dicho, ahora viene valiente, y valientemente lo tira al centro, Rui Patricio intentó adivinar, Renato Sánchez, recién llegadito, recién, desempacado, pero no me salió la palabra, gol por parte de otro portugués más, es que son puros portugueses prácticamente, en este equipo, también tienen un lateral bastante interesante, también portugués, y en el otro penal, ahora lo cobraban muy bien, el camiseta número 95, ojo, el número del pibe, que también serie en el canal, se la recomiendo, modo correo jugador, Yogo Jota, para no variar, otro portugués más, lo define al lado izquierdo, que estaba siendo nuestro lado de seguridad, pues entraron todos los que tenía ahí, y terminamos pasando a la final de la copita esta, la copa europea, copa de pretemporada, para intentar conseguir los dineros, diría el Fede Lobo, el buen Fede Lobo, Rubén Neves al final, terminó como el jugador del partido, nos llega la primera oferta, por un jugador de nosotros, que es Romain Saiz, es un jugador que no es malo, que tiene stats bastante equilibradas, dentro de lo que cabe, pero que con la llegada de Renato Sánchez, pues no se le va a dar mucha importancia, o no se le va a dar apenas minutos, dos, encima tenemos un jugador, un MC, que va a jugar el siguiente partido, bastante, bastante joven, y prefiero darle minutos a ese joven también, de vez en cuando, cuando se nos lesione uno de los tres mediocampistas, que tenemos ahora mismo, uno en banca, como es Renato, a él, entonces le vamos a sacar, seis millones y medio, aunque ya saben, nos van a quitar algún porcentaje de la directiva, el porcentaje de la directiva, pues bueno, eso más o menos lo descartamos, y nos quedaría como cinco y medio, más o menos, creo que es buena venta, me decía la directiva, que lo podría vender máximo por cinco o seiscientos, o algo así, y al final le pudimos sacar seis quinientos, que como digo, tras el descuento que nos hacen, va a quedar un poquito menos, pero aún así, buena venta, creo yo, o sea, considerando que trajimos a Holgate por ocho millones, que por cierto, también hubo quien criticó el fichaje de Raúl Jiménez, que solo por ser mexicano, y no, es que Raúl Jiménez está en realidad en este equipo, le está yendo muy bien, ves el Twitter, que es lo que más suelo leer del equipo, y la afición inglesa, no los mexicanos, porque los mexicanos, la mayoría lo van a criticar, a no ser que, no sé, pero la mayoría lo van a criticar, sabemos cómo somos los mexicanos normalmente, o cómo somos la mayoría, Gibbs White, por cierto, es el mediocampista que les mencionaba hace un momento, de que es muy joven, la mayoría de jugadores, de afición inglesa del Wolves, o sea, de verdaderos aficionados, lo piden, piden que lo compren, que vayan por él ya, que si no tiene cláusula de compra, pues que vayan, y les pongan dinero ahí, de una vez, entonces, aquí lo hicimos, aquí fuimos por él, y esperemos le vaya bien, no veo para nada mal ese fichaje, la verdad, quizá un poco caro, quizá sí, eso sí que se los acepto, pero, creo que en gran parte, es como una de las grandes atracciones, entre comillas, que tiene este modo carrera, al ser nosotros de México, y la mayoría de mis suscriptores, de por acá, yo no lo veo mal, pero, aún así, lo quería dejar aclarado, y quería dar las cosas, que tome en cuenta, para el fichaje, vemos que, por la explicación, ya se nos fue dos jugadas, pero fueron las únicas dos jugadas, que me hicieron, en prácticamente todo el partido, una, como 3 mil rebotes, ya lo vieron en el primer gol, y este un golazo, o sea, donde la pone el maldito delantero, pasamos hasta el minuto 36, y Gibbs White, justamente, recuperaba el esférico, que lo puedo usar de MC o MCO, lo cual viene perfecto, vean a Raulito, vean a Raulito, se bota, aguanta el balón, ve el desmarque de Adama, y Adama, pues para adentro, así que, asistencia de Raul Jiménez, gol por parte de Adama, que va a ser muy interesante, este jugador por banda, es demasiado, demasiado rápido, creo que es uno de los jugadores, más rápidos del juego, si mal no recuerdo, Hélder Costa, que había ingresado de cambio, recuperaba el balón, dejamos para Saiz, que ya se va, luego empezamos a tocar bonito, la dejamos al final, para Bonatini, 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 y el remate, ahí un poquito raro, pero aún así, termina en el fondo de las redes, por lo que, sí, esta iba a ser la última jugada del partido, así que, tendríamos nuevamente penales, y vamos a ir, por los penales, y esperemos, nos fuera muy bien, que bien Bonatini, por cierto, incluso ese último toquecito, para abrirnos un poco, e intentar colocar el balón, de mejor manera, nos vino muy bien, para la definición, como vieron, dos tiros a puerta, y dos goles ellos, lo que les mencionaba al inicio, penales otra vez, los que no conocen el canal, debo decir que soy malísimo, en los penales, pero aquí, nuevamente empezamos bien, empezamos atajando, Rui Patricio, muy bien, por cierto, me dijeron varios, que fichara, mientras vemos esta fallo, que fichara otro portero, pero Rui Patricio, tiene solo 30 años, digo solo, porque para portero, está muy bien, y es súper bueno, tiene 83 de media, otra vez, el propio Rui Patricio, que hablábamos de él, tapa otro penaltis, al parecer es el mejor tapador, de penaltis en la historia, Bonatini, pues Bonatini también falla, o sea, si yo soy malísimo, este equipo al parecer, también lo estaba haciendo, así que pasamos a uno más, y ahora sí, ahora sí engaña a nuestro portero, la define por la derecha, el de nosotros, se tiró a la izquierda, Hélder Costa, sácate la espina del otro, ahora lo tira perfecto, ahora no lo falló, como en el anterior partido, Martins contra Rui Patricio, un penal más, no, que bien engaña a nuestro portero, así que se terminaba colando al fondo de las redes, Diogo Jota, Diogo Jota, perfecta definición, por parte del que yo considero, es nuestro mejor jugador, Zink contra Patricio, y ahora sí, Patricio se lanza a la izquierda, lo hace perfecto, así que todo, todo se resumía al penal del, capitán o ex capitán, porque ahora tengo a Bodhi como capitán, que es titular, viene Coadi, y Coadi la terminaba, mandando para adentro, así que somos los campeones, de la copa, de pretemporada, de la copa europea, si mal no recuerdo se llama, nos vamos a dar, eh, 6 millones, creo, si mal no recuerdo, lo cual nos viene bien, porque con 6 millones, podemos hacer un fichaje interesante, por ejemplo, Liam Moore, que tenemos, como centrales, estoy utilizando a Dendonker, estoy utilizando, a, a Bodhi, y estoy utilizando, a Hullgate, eso van a ser mis 3 centrales, seguramente, eh, Dendonker ahí en medio, como para intentar darle más, más salida al equipo, una salida limpia, pues tiene un pase tremendo, eh, también tiene buen regate, entonces me parece buena opción, tenerlo ahí, eh, y, y luego en banca, pues tenemos a Quadi, pero Quadi es súper lento, tenemos a Yorfa, que Yorfa sí que nos viene bien, así que a lo mejor, podríamos ir por un central, tipo Liam Moore, o sea, un central que tengas de, entre 72 y 70, entre 70 y sí, entre 72 y 76 de media, eh, no me importaría mucho la edad, simple y cuanto no pase de las 28, 29, eh, así que, creo que el Liam Moore puede ser una muy buena opción, tiene stats muy, muy buenas, mientras vemos como levantamos la copita, no lo festejo tanto, porque pues es pretemporada, no tiene demasiado interés en mí, o no provoca demasiado interés en mí, pero aún así, pues vamos viendo como va funcionando el equipo, vamos viendo que no está para nada mal, y vamos viendo que, que podemos competir perfectamente, o sea, hay que adaptarnos a esta alineación, me decían también, cambia la alineación, eh, pero, vean, eh, Colderio, los jugadores tops de FIFA, o sea, para Ultimate Team, recomiendan esta alineación, porque va muy bien, entonces quiero adaptarme bien, la he probado un poquito en Ultimate Team, ahora quiero adaptarme en modo carrera, y, y sacarle el mayor jugo posible, campeones de la copa europea, como decía, eh, tiraron dos veces, otra vez se los muestro, porque me parece increíble, dos tiros a puerta, y, y con eso se anotaron dos goles, uno bastante suerte, y un golazo, a dama jugador del partido, pero en general, creo que todos tuvieron un desempeño, decente, por así decirlo, otra vez, vemos que somos campeones, Wolverhampton Hunters, eh, somos dos campeones, ganamos en penales, increíblemente, en penales, y ahora, la encuesta, en la descripción, va a estar una encuesta, porque tenemos el dinero suficiente, incluso nos sobraría, algunos 5 milloncitos, como para fichar a, Joseph Alexander Martínez, el regreso a Europa de Joseph, ustedes lo deciden, si quieren que sí, simplemente voten sí, y si quieren que no, simplemente voten no, abajo va a estar, la votación, para que ustedes sean los que decida, vean el precio, eh, vean el precio, nos va a salir alrededor de 25 millones, más o menos, así que piénsenselo bien, o digan no, mejor ve por dos delanteros, eh, por ejemplo, Gray y, y, y Callum Wilson, por ejemplo, eh, no sé, ustedes diganme no, mejor ve por tal delantero, que, que sea un poco más barato, si es una bomba, va a venir este, porque es el delantero más pedido, eh, si quiero una bomba de 20 pico, millones, va a venir él, así que no me digan, no, mejor ve por tal otro jugador, que también vale 20 y tantos millones, ahora mismo, con el presupuesto, me alcanzaría para ir por Joseph Alexander Martínez, acompañar a Raúl Jiménez con él, y tener como un revulsivo, a Dominic, Calvert Lewin, que esperemos no pierda el avión al momento de ficharlo, porque vean, tenemos 35 millones, y todavía, tenemos pendiente, de vender a un par de jugadores, o sea, pueden ser algunos, 6 milloncitos más, más o menos, así que, ustedes deciden, damos el bombazo, o intentamos reforzarnos de mejor manera, damos el bombazo con Joseph, o intentamos traer otro central, intentamos ir por The Dunker, ahora sí, a confirmarlo como fichaje nuestro, como lo hicimos con Raúl, ustedes tienen la última palabra, aunque también, obviamente, yo tengo injerencia en eso, de momento lo voy dejando por aquí, espero les haya gustado el video, ya saben que si, sí, pues pueden dejarme su like, su comentario, y compartirlo con todos los amigos que les guste este tipo de videos, en descripción están mis redes sociales, ya saben, sobre todo Twitter, aunque también me hace ilusión el Insta, también pueden agregarme en Facebook, ya saben, ahora sí, nos vemos y, hasta luego.